Selva de la Concepción, 1552. Hace ya muchos siglos, en un pasado perdido entre la leyenda y la verdadera historia. En una fría madrugada tres días del Huetripantu, amainaba la copiosa lluvia fría, cantaban a lo lejos las ranas en el oscuro bosque y de pronto, casi escondiéndose entre los cerros rebalsados de bosques y nubarrones, la luna se asomaba brillante. El joven, Lautaro ya no puede dormir. Se levanta desde un rincón de la tienda de campaña. Es ahora o nunca, se dice a sí mismo o ya no lo podría hacer. ¿Qué hay en la selva de la Concepción, para un niño, un joven que ha sido tomado prisionero, en prenda, en el rigor del reclutamiento obligado, adaptándose, al trauma de una vorágine de pesadilla que cambia su vida de un día para otro para verse entre dos tierras y razas, entre dos formas y culturas de ver y vivir la vida? Aún así ante las vicisitudes y oscuros sufrimientos de la circunstancia su pecho florece a la vida y la vida no palidece sino que brilla fulgurantemente como una desconocida y desafiante promesa de tiempos mejores. El niño joven Lautaro ha nacido y se ha criado en los secretos lugares del sur, él es hijo de Curiñancu, Loncomapuche, de un numeroso pueblo que aprendió a través de los siglos adaptarse al profundo y brumoso bosque a vivir en plenitud la magia y la mística la silenciosa sabiduría que la naturaleza susurra y enseña a los corazones que la miran con atención, a su valiente padre a quien lo ha visto en sueños levantando la lanza de pie pisando la blanca nieve, llamándolo a él por su nombre. Padre quien ha sido castigado por no aceptar el vasallaje, por estar en rebeldía él y su gente y no aceptar los dictámenes y el nuevo orden que ha impuesto unilateralmente el régimen de Arauco sin considerar ni mediar ningún acuerdo a todos los peñis, su padre, quien ha sido cruelmente torturado por el plateado. Conquistador, el buenca implacable del reino de España. Lautaro está despierto y se abriga con un grueso ponchón negro, en su pecho ha florecido la vida y palpita fuerte su corazón que es una joya que late puro al ritmo del guerrero, cuya valiosa belleza consiste en luchar y dar su propia vida libre y gratuitamente, sin desear premio ni recompensa, dar hasta su última gota de sangre por lo justo, lo bueno y lo verdadero. ¿Qué hay en la fría y húmeda selva sureña de Concepción? Hay algo más que sus pinos. Sus pehuenes, sus altos alerces, el vao intenso y húmedo, la neblina y el arrullo de los pájaros. Selvas no caminadas aún, selvas vírgenes y nativas sólo recorridas por los elementales y misteriosos apus, aún no taladas ni quemadas, ni contaminadas por la ciega industria del hombre y del inquieto colono que pronto aparecerá para modelar e intervenir definitivamente el paisaje a su propia voluntad. Los grillos cantan, y la brisa que trae el aroma de boldos silvestres hace crujir los grandes y antiguos alerces. Eres un niño lautaro, eres prisionero, paje y escudero del gran capitán y gobernador don Pedro de Valdivia, ¿qué pensamientos y sentimientos te inquietan esta noche? No sólo has aprendido un idioma ajeno sino que aprendiste a leerlo y escribirlo con facilidad, cosa que ni aprendieron en su vida los muchos analfabetos de la contratada, bruta y cruel tropa, el manejo y la alianza del caballo, a pelear letalmente con la lanza, la aldaba y la espada. Has aprendido mucho joven ahora sabes los conocimientos y secretos que un mapuche jamás imaginó saber y comprender. Te has levantado de tu tienda, en silencio te mira con desconfianza y tose un peón yanacona al cual se le había encargado la guardia nocturna, que medio acurrucado y dormido al lado de una jojera, que ahora no es más que un montón de brasas que brillan entre un montón de piedras ajustadas rojas e incandescentes. Te mueves por el improvisado campamento sigilosamente, como una sombra inquieta, a esa hora de la madrugada. Y cuando desamarras a la colorada, una esbelta yegua, la que el mismo tiene a su cargo desde que lo reclutaron forzadamente en la compañía desde que era potrilla, para partir decisivamente en fugitiva carrera. Entonces, una señera figura se acerca, habla despacio y con extrañeza, es el viejo capitán Marcos Beas, valiente en la pelea, soldado de las mil batallas y escaramuzas del ejército español que ha venido hasta este fin de mundo en esta loca y temeraria aventura de conquista. Todo por una tentadora promesa, de ancho ineludible para un espíritu que no ha dejado de pretender ni codiciar aún a su edad la gloria y la fortuna. ¿Qué estáis haciendo hijo? Me voy don Marcos. Me voy con los míos. ¿Qué estáis diciendo carajo? Si esto ya lo hemos hablado tanto. No seáis porfiado ni hagáis tonterías, no hay mayor orgullo y prestigio y honor en el mundo para un hombre, que formar parte de las milicias del reino de España. Mi capitán os trata bien y te da la confianza, eres muy listo y preclaro joven Felipe, que así le habían llamado, amante de los caballos. Quédate con nosotros llegarás lejos y muy alto, que mi rey ni mi capitán no os deja sin buena recompensa y reconocimiento a quien con honor y valentía le buen servicio. ¿Qué me voy donde los míos? El niño joven responde. Allí seré libre, allí no tengo que someterme a ningún rey ni autoridad, allí tampoco desprecian ni humillan al que no tiene sus monedas de oro, allí pues, no hay ricos ni pobres, no hay monedas de plata invento de viciosos comerciantes y fariseos que ni me gustan ni me sirve para nada. El sargento lo escucha pensativo y vuelve a replicar. Pero Felipe, si yo mismo te he enseñado mar caballos, la racional y fabulosa lengua de Castilla y las maniobras y estrategia del combate y tienes que aprender mucho más aún. Que ya no lo entendiste. Que en el mundo no hay hombres libres, no pueden haber, porque tarde o temprano alguien les exigirá su misión. Así, en esta vida sólo hay dominadores y dominados, amos y esclavos, y el libre tiene que decidir si pelea para dominar o se somete, obedece la ley y paga el impuesto y el tributo, que en esta vida sólo hay rey y vasallo. Naciones y pueblos determinados a dominar y naciones y pueblos que son subyugadas, el que da la orden y el que la cumple, Dios en los cielos, el rey en su palacio, el monje en su abadía y nosotros su invencible y bravo ejército. Lautaro mira desafiante al viejo y sabio sargento. Pero la emoción lo abruma y entonces le da un abrazo y le dice. Ya lo decidí don Marcos, y ciertamente usted me enseñó mucho y acaso todo lo que sabe. Y usted de verdad es muy diferente a toda la maliciosa tropa, pero yo no soy de su mundo de cortes, de órdenes de reyes, de príncipes, de vasallos, ni de edificar ni fundar ciudades. Yo pertenezco a la tierra, yo nací y me crié en esta Pachamama, la que es mi propia madre y a mi gente que es la gente de la tierra y de la naturaleza, es gente que vive en libertad aunque usted no lo pueda creer. Ellos también son hombres y mujeres y no son brutos, ni primitivos salvajes que oponen resistencias sin razón y que sólo creen en supersticiones y supercherías. Ellos me necesitan ahora más que nunca. Y con esto el niño joven Lautaro ágilmente montó a la colorada en eso un rayo iluminó el firmamento y al galope en la penumbra de la madrugada antes de que los soldados despertaran, Lautaro, veloz en el galope, se escapó del campamento. Enojo y admiración surcaron en los pensamientos del sargento cuando vio al joven Felipe Lautaro cabalgar y perderse entre los oscuros montes, sin pensar ni imaginar que aquel jinete fugitivo, como el gran poeta de Parral recitaría, se convertiría en una amenaza como un dios sombrío. ¿Quién imaginaría y podría predecir que en los próximos años aquel joven reservado e inexperto comandaría a los beichafes, guerreros mapuches, y en júbilo y trance de la victoria exclamaría, Cheinche Lautaro Pumbín Tepú Huincá, yo soy el que soy Lautaro quien derrotó al Huincá, Huincá, enemigo conquistador español. Asimismo recordó el capitán, la imagen de su hijo pequeño fallecido por la peste en la pobre villa de la Mancha, ¿acaso ya tendría la misma edad de Felipe Lautaro? Todos tenemos nuestra selva de la concepción. Una prueba crucial de la vida en la que debemos tomar una determinación entre lo que aparenta ser importante y valioso y lo que verdaderamente es importante y valioso. Lo que vale la pena todo el esfuerzo y sacrificio, el camino verdadero de lo que somos nosotros y permite el retorno a lo que siempre hemos sido. Que a todos tarde o temprano nos llamará el destino algún día o algún amanecer nuestros oídos escucharán aquel susurro que inevitablemente no se puede desobedecer ni ser indolente el cual proviene de nuestro propio corazón y espíritu. Que todos, así como el legendario guerrero líder Lautaro, audaz estratega, invencible en la batalla. Que cada uno tiene de parada una selva de la concepción al menos una vez en la vida, una oportunidad, el importante y definitivo Kairos, donde decidiremos si retornamos a nosotros mismos. A conocer y reconocer nuestra propia naturaleza y raíz o nos mantenemos de por vida indiferentes y apartados. Viviendo en la ilusión de ésta. Gracias. 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 Gracias.